Prefiero sentirme poco vivo que sentirme muerto Aunque mis preferencias no se basan en eso Me gusta sentarme con alguien abrazado al viento Y mejor si ese alguien es a quien más quiero Adoro cuando sonríe y puedo yo estar contento Adoro cuando sonríe y puedo yo estar contento Adoro cuando sonríe Es mi adoración y mi fuente de sentimientos Ella trae el bien que ni un gran amuleto Es la poseedora de mis sueños y deseos Desde que aprendí a amar y es mi mayor anhelo Sufro con su ausencia y detesto tanto eso Que yo en mi siguiente vida me encargaré de hacerlo Que ella le pertenezca a mi primer y último aliento Y yo anclado a su amor me entregué todo mi tiempo Es tan cierto que la adoro que por ella muero Soy tan infantil pero ella me deja quieto Si es que desde el primer momento quedé perplejo Porque porto una belleza que convierte en nudo al cielo Adoro cuando sonríe y puedo yo estar contento Adoro cuando sonríe y puedo yo estar contento Adoro cuando sonríe y puedo yo estar contento Adoro cuando sonríe Adoro cuando sonríe y puedo yo estar contento Adoro cuando sonríe y puedo yo estar contento Gracias.